Con la ilusión de volver a disfrutar de un evento deportivo multitudinario, así se han sentido los 2.500 corredores que este domingo han disputado la tercera gran carrera del Mediterráneo Costa Blanca Half Marathon 2021. La Diputación de Alicante ha impulsado esta gran prueba que, tras el paréntesis del año pasado, ha regresado más emocionante que nunca, convertida en una media maratón homologada e incluida en el calendario de la Real Federación Española de Atletismo. Las playas de Urbanova, los Arenales del Sol y el Carabasí o el Faro de Santa Pola han sido otros de los enclaves por los que discurrió esta jornada de algo más de 21 kilómetros que culminó en la playa de Varadero de Santa Pola, con el mar Mediterráneo como acompañante de excepción. La tercera gran carrera del Mediterráneo Costa Blanca ha contado con corredores procedentes de más de 20 países, entre ellos Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Nueva Zelanda, Etiopía, Kenia, Rusia, Marruecos, Italia, Reino Unido, Francia o Portugal. Además ha reunido a personas de más de 350 clubes y 30 provincias españolas, como Madrid, Toledo, Valencia, Albacete, Murcia y otras. Esta gran carrera del Mediterráneo ha batido su propio récord de participación. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La salida! ¡Selena, gran carrera del Mediterráneo! ¡Vamos! ¡A tope de Power! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos!